Un gusto que continúe con nosotros en este miércoles ya 3 de enero, mitad de semana y con esto arrancamos Deportes Tele Yucatán. Hoy en Deportes Tele Yucatán, este fin de semana inician las etapas estatales de las competencias deportivas con miras a los Juegos Nacionales CONADE 2024. Además, Ricardo Villa asistirá al campeonato mundial de ping pong en la Ciudad de México. Y también el venezolano Henderson Álvarez y el cubano Josh Hernández reforzarán a los zorros y los senadores en la Liga Meridiana. Todo esto y más, mucho más este miércoles en Deportes Tele Yucatán. ¡Gracias! Twitter, arroba Deportes Tele Yucatán y el número telefónico 940-7600 para que esté en contacto con nosotros. Y rapidito vamos a entrar ya en materia, vamos a hablar de lo que son los nacionales CONADE y es que este fin de semana arrancan ya las etapas estatales de varios deportes. A partir de esta semana iniciarán las etapas estatales de varios deportes con miras a integrar las selecciones del Estado que nos representarán en los macro regionales y nacionales CONADE. Informó José Rejón Vela, coordinador en el Instituto del Deporte de Yucatán. Esta semana como les dije tengo el voleibol de sala aquí en el polifuncional, el jueves por la tarde inicia, el viernes todo el día y el sábado culmina aproximadamente como las 6 de la tarde. Posteriormente seguimos con deportes individuales también que es importante, tenemos el boliche que también se va a realizar el 10 de enero en Alta Brisa, donde está el bowling allá de Alta Brisa. Y seguidamente tenemos programado también nada más falta afinar con las asociaciones, los responsables técnicos como es el karate, el taekwondo, como es el ajedrez, el levantamiento de peces, un control más para tener a sus seleccionados. Y así de todas las disciplinas que nosotros sabemos que tienen que pasar, que son más de 17, al siguiente paso que es el macro. De igual manera José Rejón dio a conocer que para la segunda semana de abril se realizará en Colima la última reunión del SINADE, donde ya se darán a conocer las sedes oficiales del Nacional CONADE y de algunos posibles cambios en las convocatorias de participación. Sin embargo la gente de deportes nacionales de la CONADE nos indican que en estos días debe salir la convocatoria nacional, que nos sirve la convocatoria nacional, nos implica y nos dice qué categorías y nos marca cuál es la forma de clasificar. Lo importante sigue después que es el calendario y la cuestión técnica que son los anexos técnicos que también tenemos que saber porque allá dice las reglas de juego. Las modificaciones que se escuchan, porque no es nada oficial, o sea como dicen box post public, se escucha, es de que en el macro que eran 17 disciplinas, la disciplina de ajedrez y la disciplina de boxeo que se competían en la región 7, región 8, ahora van a competir en el macro C que es región 6, 7 y 8, que va a ser un poquito más difícil para clasificar. Si el ajedrez y el boxeo se agrega a ese 17, entonces ya serían como 19 disciplinas en el macro y solo una que dará en la región 7 y 8, que es el taekwondo. Vámonos a la liga meridiana de béisbol y es que Henderson, Álvarez y Joshua Hernández reforzarán a zorros y senadores respectivamente. Con la finalidad de hacer que la liga sea más espectacular y reñida, los equipos zorros de Pacaptún y senadores de la Morelos dieron la campanada al anunciar las contrataciones de los peloteros, el venezolano Henderson, Álvarez y el cubano Joshua Hernández respectivamente y quienes se incorporarán a sus equipos en esta la semana 4 del circuito. Álvarez, pitcher derecho y quien fue campeón con los Leones de Yucatán en la temporada 2022, tiene 6 años de experiencia en grandes ligas y en la pelota invernal de su país, el llamado caballo de Valencia se incorporará a los cánidos este fin de semana cuando enfrenten a los azulejos de la Dolores Otero. Por su parte, el cubano Joshua Hernández, jugador de cuadro y quien se une a las filas de los actuales monarcas senadores de la Morelos, ha jugado con los haraperos de Saltillo y Bravos de León en la Liga Mexicana de Verano. En su experiencia en Liga Mexicana del Pacífico, jugó con los cañeros de los mochis, sultanes de Monterrey, venados de Mazatlán, mayos de Navojoa y recientemente con los yaquis de Ciudad Obregón. El junco tomará el lugar de Carlos Morales dentro de la Plaza de Liga Mexicana y hará su presentación en el circuito cuando los legisladores se midan a la Universidad Modelo este fin de semana. Bueno, y vamos a platicar desde el tenis de mesa y es que Ricardo Villa, este jugador yucateco, también va a participar en la modalidad del ping pong. Él nos explica cuál es la diferencia entre el tenis de mesa y esta modalidad. El yucateco Ricardo Villa, jugador de tenis de mesa, participará en la modalidad del ping pong en el torneo mundial de la especialidad que se realizará del 4 al 6 de enero en la Ciudad de México. Bueno, es un nuevo evento que está llegando al país, es un deporte, existe el tenis de mesa y existe el ping pong. Bueno, que estar en esta oportunidad que lo organiza, el campeonato del mundo lo está organizando el vocalista y bajista de Molotov, Miki Guidobro. Bueno, aprovechar esta oportunidad sobre todo para empezar a jalar marcas porque este deporte pues es un poco más vistoso ante las marcas y realmente la idea es ir al campeonato del mundo para empezar a jalar más marcas para que puedan mirar a ver a Yucatán, a los atletas yucatecos y empezar a apoyar a los atletas para que podamos asistir a más eventos. Ricardo Villa habló sobre las diferencias que existen entre ambos deportes, asegurando que el ping pong es más recreativo, pero con un desgaste físico mayor que el tenis de mesa por su intensidad de juego. La diferencia es que en el tenis de mesa pues las raquetas son más profesionales, es la raqueta de madera, de carbón y tiene una goma de cada lado. En el tenis, en el ping pong, son raquetas completamente de lija como antes se jugaba, ya no es a 11 puntos, es a 15 puntos, ya no existe diferencia de dos puntos, es a 14-14, se juega a un solo punto, realmente es un juego donde se puede divertir un poco más y gracias a eso pues es donde las marcas empiezan a virar a ver, es un poquito más abierto. Además de Ricardo Villa, otros yucatecos que también participarán en el mundial de esta modalidad son Miguel Lara, Emiliano Romero, Víctor Romero y Erick Samson. Bueno, pues ya se enteró, son dos modalidades diferentes, el ping pong y el tenis de mesa. Vámonos ahora con más del deporte amateur y es que pues en las etapas estatales de CONADE, rumbo a los Juegos Nacionales CONADE, este fin de semana arranca lo que es la disciplina del voleibol. Todo se encuentra listo para que la fase estatal de los nacionales CONADE comiencen en Yucatán y el primer deporte en competir será el voleibol de sala, que realizará su selectivo del 4 al 6 de este mes en las canchas del gimnasio polifuncional. Luego de la etapa estatal, esta disciplina tendrá sus macro regionales, donde las selecciones locales se medirán contra sus similares del sureste, así como de Oaxaca, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, el IMSS y la UNAM, en busca del pase nacional en el mes de mayo, y que se realizará en conjunto tentativamente el Estado de Jalisco y la Ciudad de México. Las categorías convocadas para el voleibol de sala este año son los nacidos en 2008-2009, 2007 y 2006, así como 2005 y 2004, en ambas ramas, y se han inscrito hasta el momento equipos de municipios como Valladolid, Aquil, Buxotz, Progreso, Silam González, Humam, Tecash y los clubes de Mérida. Las competencias serán en las canchas del gimnasio polifuncional y los atletas de los municipios serán recibidos en las villas, en el centro de alto rendimiento y del Cuculcán. La información deportiva de este miércoles, nos vemos hasta mañana.